Thelma Aldana, fiscal general y jefa del Ministerio Público, recibió el premio a la excelencia anticorrupción en la categoría Logros de Vida por su lucha contra la corrupción. El galardón le fue otorgado por el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, y su homólogo de Catar, durante un acto que se llevó a cabo en Viena, Austria. Es un gran honor recibir este premio a la excelencia en anticorrupción, encontrándonos en el momento de la lucha en distintas partes del mundo por fortalecer el Estado de Derecho, y en especial mi país, Guatemala, que ha sufrido históricamente por no encontrar en la justicia la honestidad y la transparencia las prácticas para beneficiar a ciudadanos y ciudadanas. Esto indicó Aldana. Agregó que su sueño es que existan en el mundo sociedades sin diferencias para los sectores excluidos, como las mujeres e indígenas, los migrantes y la niñez, sociedades sin racismo, con oportunidades. El galardón lo dedicó a sus hijos y a los guatemaltecos que luchan contra la corrupción y que anhelan la paz social.